Pasamos a otro tipo de información, la evaluación de inseguridad alimentaria en emergencias realizadas, el PMA hace dos semanas indica que un 17% de la población del corredor seco, alrededor de 500 mil personas, están en condiciones de inseguridad alimentaria severa y un 40%, que sería 1.3 millones de personas, está en inseguridad alimentaria moderada. Esto indica que más de la mitad de la población total del corredor seco necesita ayuda humanitaria, según FuseNet, se tienen alrededor de 25 municipios en los tres departamentos más afectados por la pérdida de cosechas, Jutiapa, Chiquimula y Jalapa, en condiciones de crisis, fase 3 de CIF de inseguridad alimentaria, mientras que alrededor de 15 municipios en otros departamentos también afectados, Zacapa, El Progreso y Baja Verapaz, están en condiciones de estrés, fase 2 CIF. Aún con los mayores esfuerzos que realiza la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CESAN, con el apoyo de socios del equipo humanitario, la capacidad de atender y responder a la crisis, sobre todo a los casos de desnutrición aguda, es limitada, ya que el sistema de salud en el nivel rural se encuentra prácticamente paralizado.